En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón fumando en la oscuridad Sobre un hombre puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón buscando deje reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Le das la copa al fin al vencedor Tarea fina perdida en mi soledad No sé si no me gustan más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno no anda bien Ni me encadena su show Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un fuego rico de amores Caída libre para vos Buenas tardes Corrientes Chaco, Formosa, todo el noreste argentino Que sé, toda la Argentina Buenas tardes para todos Una buena tarde acá en Corrientes Capital Y bueno, arrancarnos con esto Que estoy solo acá Ya la semana que viene me estará acompañando alguien Porque me aburro Está Pablo y está Ñela Pero ellas están en sus cosas Pero necesito a alguien al lado mío Pero no importa Me manejo solo, tranquilo Bueno, decir que hoy 19 Ella me manda la producción ahí que tenemos Que es hoy el Día Nacional del Sordo Y bueno, en un día tan especial Y bueno, es tomar conciencia más que nada Helen Keller creo que decía Que ser sordo A ver, no quiero plantear así Pero ser sordo es como Es peor que ser ciego El ciego por ahí tiene el objeto Y lo entiende Porque escucha Y lo armoniza Hace todo En cambio el sordo tiene el objeto Pero no lo entiende Porque no escucha Y hay cosas Y también hay Habla sobre la detección Cómo hay que Cómo se trabaja en esto De poder Que en Argentina Hay un promedio De cada Mil De cada cien chicos De cada mil chicos Cinco O sea, por año hay tres mil quinientos Bueno Pero dice que Detectando a tiempo Esto Esto es Se lo puede tratar mejor O sea Está valiendo un poco más o menos Bueno En su día Día Nacional También hoy Un Shana Tova Es decir Estaba escuchando Cómo se pronuncia Y Shana Tova Para la colectividad judía También Feliz año nuevo Voy a apagar el Ahí está Feliz año nuevo Para la colectividad Y bueno Creo que comienzo ayer a la noche Con trompeta No sé cómo estaba leyendo Y que mañana a la tarde Termina Es largo Bueno Hoy tenía ganas de hablar Porque el otro día Me habían invitado a una radio Y quería hablar algo De inteligencia Artificial Y no Algo de inteligencia emocional Y bueno La verdad que La verdad que Vi otra cosa Les recomiendo a todo el mundo Porque la vi dos veces Anoche Imaginate Esos trastornos obsesivos Compulsivos De una idea De construir una sociedad mejor Que me pasa ¿No? Recomiendo a todos Que miren El dilema De las redes sociales Me impactó Demasiado Me dio miedo En demasía Me asustó Una banda Cuando siempre hablamos De que somos hechos Cuando hablamos El otro día Yo acá Tuvo un error Y un error Que puede ser compensado En el futuro Si lo podemos abordar Entre todos Entre toda la sociedad Que yo dije Que la inteligencia artificial Es No se puede comparar Con la inteligencia emocional Y que la inteligencia emocional Puede llegar mucho más lejos La inteligencia emocional Sería la inteligencia De las emociones Que la inteligencia artificial No tiene Porque así como Vos podés tener Un coeficiente intelectual Altísimo Pero Gozas de inteligencia Emocional O sea Hay asesinos Que tienen unos seis Y fíjate No tiene nada De inteligencia emocional Y Y Mirando Porque eso Está en Netflix Y le voy a hacer propaganda No sé qué a Netflix Pero Mírenla El dilema En las redes sociales Y mírenla Y entiéndanla Cómo comienza Cómo termina Cómo se expresan Y no Entremos En ese mundo De De tratar De Querer atacar A las personas Que están ahí Porque hay gente Que estaban en Silicon Valley En Facebook En Google En Gente que estaba En Instagram Creadores Creadores de Fíjense Que la inteligencia artificial Lo que hizo con nosotros Nos ganó todo Hay algo que se llama Algorismo Hay algo que se llama Algorismo Que significa Que de cada cosa Que vos vayas Que te vaya gustando En internet Que te vaya virando En Google Ellos ya Ya observen todo Absorben todo Saben Cómo pensás Saben de tus emociones Saben de lo que Te puede pasar Saben de O sea Están en todos Aparte Saben dónde Estamos Cuando el celular Están Saben todo Saben toda Nuestra información Tienen Todo Lo que ustedes Se imaginan Todo Todo lo que tienen Son una amenaza Existencial Saben de nuestra vida Saben de todo Nosotros que tenemos Celular El celular Lo tenemos Re cerca Escuchaba yo Y esto Como que a mí Mirando Yo mirando Porque es parte Serie Y parte Relato De la gente Cómo nos atrapa Cómo nos atrapa Y cómo No hay Cómo Esto de lo que hace En el algoritmo La computadora La inteligencia artificial No significa Ay que la computadora Piensa No, no, no Lo que hace la computadora Es Sabe tus gustos Tus deseos Qué te causa placer Qué no En qué momento Pero todo lo hacen Las grandes corporaciones Para tratar de venderte algo Imaginemos Te pongo fútbol Yo me hago un canalcito Así Como para explicarnos Y no Y no hay síntomas de gruta Nadie Sino que pongo un canalcito Así te pongo fútbol Ay vos decís Qué lindo Qué lindo Y en el medio Te pongo la venta De una zapatilla Ah me la compro O sea Y laburan así Es más Te tienen un seguimiento Particular Terrible Y los algoritmos Lo que hacen es A medida Que a vos Te vaya gustando algo Ellos van compensándote ¿Qué significa esto? Que atrás de todo esto Existen Psicólogos Psicólogos Sociólogos Tipos que saben De cómo actúas Y cómo vas a actuar Ante cosas como esta Y el otro día Yo hablaba de dopamina Y oxitocina Y uno cuando publica algo Necesita ese nivel De dopamina Dopamina es el placer Que te da algo Por ejemplo Que me da un me gusta Ay qué bien Es más Si vos publicás algo Hasta inclusive ellos Inciden Hasta en un me gusta De alguien Qué sé yo Que tal vez Entró en tu Facebook Ay este me entró en mi Facebook Me puso me gusta O sea Inciden en tu comportamiento Inciden en tus deseos En qué te da placer Y en qué no Saben cómo trabajar Pero no es porque Las computadoras Tengan emociones Y digan Ay no Mira Pepe Y tal y tal cosa No 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 La computadora sabe Lo que Pepe publica Sabe lo que Pepe le gusta Sabe hacia dónde va Sabe dónde está el disfrute Que es la dopamina Sabe dónde está Sabe ubicar la oxitocina La oxitocina es Ese que vos Es ese Mensaje químico De la oxitocina Que a vos te das Con el otro Un encuentro de seguridad Por ejemplo Google Y había sido Estaba mirando Porque yo ya Empecé a observar Y le estaba pensando Anoche puse En face Y viste que vos ponés Bicicleta Por ejemplo Y cuando entras a comentar Aparece una bicicletita Ahora cuando entras a comentar Te aparecen cosas Que vos estuviste hablando O sea Como los algoritmos Y no es que te haya Colocado alguien Porque estás vos pensando en la bicicleta Sino que los algoritmos Los algoritmos Que son Son serie de números Que ocupan Y consolidan En respuesta En respuesta Que son objetivas Porque son máquinas Imaginate El poder intelectual Que tiene esto Otro que me da mucho miedo Es que genera Es muy capo esto Claro No es que genera La computadora La división O la grieta Vos publicás algo A mí me gusta Por ejemplo El Pro A vos te gustan Los K Entonces Ya los mismos algoritmos Te van dando Esos dos Va produciendo Dos grietas Dos grietas Muy importantes Pero dos Que desaparecen Esas dos cosas Y me hizo acordar El pañuelo verde Y el pañuelo celeste Me hizo acordar Cosas donde La verdad Se perdió Y el otro día Escuchando Yo en la inteligencia emocional Decía ¿Cómo se pierde No? La verdad Porque la verdad Se pierde En Desde la Las emociones En nuestro comienzo Ya cuando todavía No se ocupaba Porque primero Estuvia las emociones Después tuvo el pensamiento Lógico Entonces En ese momento Alguien veía una sombra Y disparaba O si no Se reunían En grupos En grupos Y aquel decía No, fíjate que allá Va a atacar una bruja Y decía No, mentira Entonces La verdad Ya no existe Hoy lo que pasa Socialmente Y hay una parte Que a mí me preocupó Mucho cuando dice Esta escalada Social Que existe Y esta división Que hace No es ni culpa De la computadora Ni nada ¿Se acuerda que nosotros Decíamos que la máquina Iba a dominar el mundo? Están dominando el mundo Domina tus emociones Domina No solamente Que domina tus emociones Te hacen estar en soledad Te alienan Te polarizan Sea que el otro Que piensa distinto A vos No te importe Y pasa socialmente Que con un amigo Que piensa distinto Es como que Ya no te hablas Él publica sus locuras Y vos decís ¿De dónde saca? Porque el algoritmo Está tirando lo que a él le gusta Y yo donde publico mis cosas Porque el algoritmo Me está tirando cosas A mí Y yo dije Ay qué lindo Que lo que publico No Está No es que está pensado Es la misma computadora Que hace Porque atrás de todo eso De las empresas Que venden Las que ganan millones Y millones Son las que están ganando Muchísimas Me gasto de eso Porque También se hace esto De Cómo persuaden Ante tu necesidad ¿No? O sea Y en esto De que me dio tanto miedo Mirar eso Y les recomiendo Otra vez El dilema De las redes sociales Mírenla Y hay ciertas cosas Que uno dice Pues ¿Podrá ser cierto? Pues no ¿Viste? Hasta yo me pongo a pensar eso Y es muy cierto Y es gente Que está atrás de eso Y hay una parte también Que me interesó mucho Cuando dijo A esto A esto que producen Los algoritmos De lo que vos haces Porque La computadora No es nada más De lo que vos Tus deseos O sea Vos lo que publicás Son deseos tuyos O querés No qué sé yo Querés agredir a alguien Cosas como esas Hoy la sociedad está dividida Y tiene mucho que ver Esto que tiene en la mano En más En más Esto es En tu celular Cuando busques en Google Vas a encontrar Según el algoritmo De lo que vos Publicas O sea Yo pongo A ver Radicalismo Me sale Toda la historia Y todo lo mejor Que hicieron Vos Que tenés el algoritmo Y que pensás distinto Y que sos peronista O que sos del pro O que sos de cualquier De otro lado Que no te guste la política Te va a aparecer Otra cosa Es increíble Cómo dominan Las emociones Del mundo Mediante Mediante la matemática Porque eso es matemática El algoritmo De matemática O sea Mediante la matemática Nos dominaron Nos colonizaron Estamos Estamos muy mal Hoy no podemos Hoy no podemos Dejar de pensar Si no tenemos el celular Hoy ya no pensamos Por nosotros mismos Me ubico en eso Me ubico también en eso Y a ver Porque en esta editorial Que hice Me interesó mucho Porque yo quiero Que lo vean Es una amenaza Existencial Que ya está Hoy ya juegan Con tus emociones A tus emociones Hacen lo que quieren Somos seres emocionales La emoción maneja La vida La emoción maneja Hasta Tu propio pensamiento O sea Vos podías pensar Pero si en una emoción Te dijeron No a contramano No a aquel me parece Que es una mala persona No me parece Que ese partido político No existe Me parece que aquel grupo Es un desastre Y ya las emociones Manejan tu pensamiento Maneja tu Hoy ya no pensás Por vos Hoy cuando te preguntan Algo agarrá Google Y no te olvides A todos Cuando vamos a pensar Y vamos a agarrá Google Los algoritmos Eso que tienen Las computadoras Que reducen Lo que pensás Hacen una cosa chiquita Hacen una respuesta A futuro O sea No es que hacen una respuesta Sino que te mandan Cosas que a vos te gustan Ni siquiera piensas O sea Lo que el único que hace es Darte lo que vos querés ¿Por qué te da lo que vos querés? Porque atrás de eso Hay empresas que Que te venden cosas Entonces En todo momento Están Están distrayendo Te están convenciendo Te están convenciendo de cosas ¿Vos te pensás Que una ballena muerta Ellos venden más En ese momento Una ballena Incendios Deforestaciones Todas cosas como eso A ellos les hace re bien Y yo miraba Que había un juicio Había un juicio Hacia esto Hacia cómo nosotros No es que nos desvalorizaron Sino que nos Se nos apropian De toda nuestra propiedad Intelectual Todo Porque ellos saben Todo Ya está todo cerrado Miraba decía que Hay un ejército De computadoras En el agua Abajo Sumergido En España En tierra O sea Tienen todo Es imposible Y me pareció muy loco En una parte Donde cuenta Que ya La inteligente artificial ¿Saben lo que hizo? Hizo De todas sus máquinas Y de toda la población mundial Que está en las redes sociales Como un cerebro Y como nosotros Somos una neurona Y no le importa a nadie Pero ya saben Ya está Está instalado No domina No está dominando Pero Pero Esto Hay que hacerle una jugada social Muy importante ¿No? Porque tiene que partir de todo Yo pensaba en esto De estructurarnos socialmente Ante esto Y yo digo Ante mis nietos Que se llaman Dentro de 10 años 15 A los chicos Aquellos que tienen hijos chicos Empezar A laburar En esto Empezar a laburar Ya Decían Y decían Uno En parte Porque hay psicólogos malos Del otro lado Sociólogos Todo aquel que es garpado Para hacer esto Y para decir Cómo puedo jugar con vos Cómo puedo jugar Con tus necesidades emocionales Porque Hay una pantalla nomás ¿Qué puedo hacer Que te guste O que no te guste? Decía Hay que empezar A trabajar En esto Hay que empezar A negociar Con esto Negociar Con los chicos ¿Cuánto? O sea Había tres negociaciones A ver si me acuerdo Una era Negociar con tu hijo ¿Qué se yo? Cuatro horas de internet ¿Por qué? Y bueno Tal vez tenga Mientras sea Para colegio Todas esas cosas Me parece perfecto Porque está bien O sea Sacarle juegos Sacarle los jueguitos Sacarle YouTube Me dijeron Ojo Esa otra cosa Sacarle todo aquello Que distraiga Y venda Hay uno Bueno La semana que viene Me voy a ir informando Un poco más Porque me pareció Importante Y más me asustó Esto de una guerra civil Porque este bando Piensa distinto Los algoritmos Hacen cosas con eso Entonces te mandan cosas Que a vos te gustan A mí también mandan cosas O sea No están dando Lo que a nosotros nos gusta Y A ver A ver A ver Esto me trae ¿Se acuerdan de Truman Show? Ese de que El vago vivía Y que en una especie De Todo sala montada Y todo eso Bueno Es lo mismo Que nos están haciendo A nosotros Que ya no hicieron Que ya nos ocuparon La cabeza Que ya nos reventaron Que ya estamos Y no Y no es que no podamos salir Si podemos salir Pero que te quedas Fuera de tiempo Ya no sos eso No se dice Que se deje todo Yo creo que Creo que hay que Empezar Desde la casa Desde los chicos Decían En esas tres cosas Porque me quedé Era Que el negociar Con los chicos Que trabajen Dos horas por día Cuando van a dormir Sacarle el celular Y tercero Tener un control estricto Sobre qué tiene Dentro del celular O sea Que tengan páginas Que son No sé Prohibidas Cosas Cosas como esas O sea Empezar a activar Socialmente algo Porque esto Y yo el otro día Me equivoqué Acá diciendo Que la inteligencia Emocional Va a superar A la inteligencia Artificial ¿Sabe qué? Hoy nos están ganando En un partido De fútbol 10 a 1 Fácil Chicos No es difícil Esto Porque es tan Es tan placentero Todo Imaginate Imaginate Como decía Pedís un auto Está en la puerta De tu casa Te llevaste al lugar Que vos quieras ¿Viste? O pedís algo Para comer Está en la puerta De tu casa Yo creo que es momento De que Socialmente Socialmente Empecemos A desestructurar Esto Yo anoche Mirando Y me saqué Dos o tres cosas Que tenía Dos pavadas Que tenía En las que jugaba Y ahí metía Y ahora empiezo A analizarlo más ¿No? Pero les recomiendo El dilema De las redes sociales Mírenlo Trabájenlo O piensen Como ustedes quieran Tampoco me voy a estar Abordando De que si Esto es verdad O no es verdad Pero de que Los algoritmos Porque estuve leyendo Cosas de algoritmos Hacen Lo que vos querés Si te están dando Lo que vos querés El placer que vos querés No te hacen leer Nada contrario A lo que vos no querés Si te lo hacen leer Te hacen una cosa así Pequeña Bueno Ahí ya me están avisando Que Que me toqué un corte Hoy le pedí a Pablo Capanga Bueno Voy con Capanga Y ya vuelvo con Con Federico Que vamos a estar charlando un rato Ya vuelvo ¡Gracias! 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 No prometemos magia Pero si anuncian nuestra radio Podemos sorprenderlos ¡Gracias! 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 El nuevo mayorista La mejor manera de comprar exclusivo para comercios gastronómicos Fiammerías, lácteos, limpieza, bazar y golosinas varias con el mejor precio del mercado El nuevo mayorista Te esperamos en horario comercial en Avenida Teniente Ibañez 1156 frente al Club Libertad El nuevo mayorista Veis que les mata deportiva y promocional. Camisetas, shorts, remeras, buzzwords, gorras, banderas, camperas, y mucho más. DC Sports. Sublimación, serigrafía y bordados. Encontranos en Facebook como DC Sports San Martín dos mil seiscientos noventa y ocho. Esquina Colombia. Teléfono tres siete nueve cuatro cuatro treinta y cuatro cuatro setenta y siete. DC Sports. Indumentaria deportiva y promocional. La verdad, no sé qué hacer ya para aumentar las ventas. No sirve probar todo, solo lo que es efectivo. Nuestra radio es la más escuchada, por lo que su publicidad también. WhatsApp tres siete nueve cuatro cincuenta y cuatro veintisiete setenta y dos. Contáctese con nuestro departamento comercial y súmese. Y es de las siete que me mira con violencia. Ya me imagino que será amante suelo. Un treinta y ocho que en arriba de la mesa. Mis ojos llenos de terror. ¡Gracias! 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 En el cuarteto En eso que estaba explicando Solo nos transmiten las emociones Que nosotros queremos que nos transmitan Es una especie de locura Pero bueno Ya la semana que viene Estaré contando más esto Porque me asusto demasiado Vamos a la realidad Porque esto es realidad Estoy con Federico Aramayo Que me va a contar Todo sobre Muy copado esto De los chicos de Talla Baja Hola Fede, ¿cómo estamos? Hola Pepe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, de día ¿Se escucha bien, no? Sí, sí, sí Te escucho bien Dale, dale, dale Dale Acá se me va Dale Fede, contame Cómo nació todo Hacemos un breve Un breve relato De cómo fue Y después contame Cómo trabajaba Y cómo laureé Y bueno, empezamos a charlar Dale Fede Dale Bueno, buenas tardes Para toda la audiencia Bueno, el proyecto empieza A partir del año 2012 2012 Con la idea Que tuvo Facundo Roja Que se pudo materializar Recién en el 2014 Con unos encuentros De fútbol La moda de exhibición Acá en Corrientes Bueno, yo me sumé En eso En ese segundo partido De exhibición Que hubo En la provincia de Santa Fe Malabrigo En ese momento Eran seis chicos Talla Baja De todo el país Poco Era un poco Sí, éramos poco Éramos poco Me acuerdo que Me acuerdo que Cuando Facu me dijo Para ir a jugar a la pelota A Santa Fe Allá por el 2014 Creo Si no me equivoco Me acuerdo que llegamos Y yo no entendía nada Porque Lo único que me dijo Fue Vamos a jugar al fútbol Y cuando me di cuenta Estaba jugando En un equipo De talla baja De arquero Así que bueno Ahí empezó Mi incursión Con esto Ahí empecé yo A conocer a los chicos Después a medida Que se fue difundiendo A través de las redes sociales Se fueron subiendo Más chicos De todo el país Y con el pasar De los tiempos Se fueron subiendo Más chicos Más chicos Y se fue organizando La asociación Y lo que hoy en día Es la selección Nacional De talla baja Contaba Contaba Fede Que es uno de los creadores Que él jugaba En el fútbol de salón En el tradicional De acá No, fútbol 5 Él jugaba O sea Ya era un capo O sea jugando Fede Y bueno Y de ahí Él Sí, sí Seguí contando Seguí contando Yo como para charlar Yo llego Ahí al Al fútbol de talla baja Por Facundo Que Facundo Yo compartía Fútbol 11 Con él En los torneos De la facultad En los interfacultades Él jugaba de 8 Y él A la vez También jugaba En el fútbol De primera De acá De corriente En la liga Correntina Y bueno Él a ver La necesidad De querer seguir Cumpliendo su sueño Como muchos chicos De talla baja De querer cumplir Su sueño De jugar No sé Un mundial En un equipo De primera Y lamentablemente Por las cuestiones físicas Que no Pudo seguir Él inventó Llegó a cabo Esta idea De crear el fútbol De talla baja Hay que tener en cuenta Que bueno Somos la primera selección Del mundo De talla baja Nació acá En corriente El primer partido De talla baja Entre dos países Fue internacional Digamos Fue En Perú En el 2016 Si no me equivoco Y bueno Hoy en día Está conformada La Federación Internacional De talla baja Que preside también Faculta roja Y bueno De a poco Se fue materializando Este sueño Que tuvo él Y que hoy en día Comparten Chicos de todo el mundo No tan solo de Argentina Sino de todo el mundo Y bueno Es algo muy lindo Y bueno Así estamos Y bueno Y esta pandemia También trabó el mundial Porque el mundial Se iba a jugar Y ellos ya tenían La camiseta Tenían todo Los pibes Ya tenían todo Para irse O sea Si Si Justo Nos trabó Hoy en abril Teníamos una visita Programada al Papa Y un partido Un campeonato Triangular En España Contra Estados Unidos Y España Justamente Que bronca Que bronca Bueno Fede Bueno Aparte Fede De que trabaja Con los chicos De talla baja Con la selección Argentina De talla baja Nada mejor Que eso Por supuesto Él está estudiando Psicología Social Este año Este año Ya se hace Se recibe Y contame Que pudiste O sea Que herramienta Pudiste usar Para el acompañamiento A los pies ¿No? Si Bueno Psicología Social Yo empiezo Después Bueno En el 2018 Entonces Ya tenía un tiempo Dentro del grupo Y esto De la Psicología Social Me ayudó A ver Muchas cosas Que por ahí Que uno vive Y que por ahí No les pone nombre Viste Que en la Psicología Social Uno empieza a ver Las dinámicas De los grupos Empecé a ver Emergentes Y a partir De esos emergentes Que surgen En el grupo Empezar a trabajarlos Empezar a proponer Empezar a acompañar De otra manera Al grupo A los chicos Entonces Muchas de las herramientas Que fui estudiando Las fui Vinculando Digamos Con la realidad Del grupo De talla baja Y bueno La verdad Que me sirvió Bastante Para poder Encontrar un rol También dentro del grupo Porque En principio Yo era arquero Entonces Después Como empezaron A sumarse Chicos Y empezaron A jugar Entre chicos De talla baja Yo quedé Un poco Afuera Entonces Primero Volví Como Entrenador De arquero Y después A medida Que fui Incorporando Herramientas De la psicología Social Me fui Proponiendo Actividades De acuerdo A Por ejemplo Para facilitar La comunicación Dentro del grupo Siempre tratando De tener Una Una Supervisión Si se puede decir Por gente Que es profesional Por colegas Que Como vos Que alguna vez Te pedimos Algún consejo Como Lean Como los chicos De Mozart Mariela Carlos Entonces Los mismos profes Siempre Uno está Tratando De Incorporar Nuevos conocimientos Para poder Aplicarlo De la mejor Manera Y también Teniendo en cuenta Mi implicación Dentro del grupo Entonces Entonces En ese sentido Para tener Un distanciamiento Que no es No creo Que sea Lo óptimo Porque bueno Uno está Sobreimplicado En esto Que es La tarea Dentro del grupo Pero bueno Sí Más vale El deporte El deporte El ganar El ponerle garra Toda esa onda Claro Si El deporte Sobreimplica Más vale Sí Y hay algo Que yo siempre Le recalco Que Que siempre Recalco Yo Porque bueno Y a los chicos Cuando compartimos Una charla Sobre el fútbol Viste Que este no es Un fútbol Cualquiera Este es un fútbol Nuevo Si bien Muchos De los chicos Incluso yo Por ahí Me veo Identificado Con el fútbol Once Con el fútbol Sala Con el fútbol De salón Son Fútbol Que se Que se juegan De una manera Y se juegan Con una dinámica De acuerdo A personas De talla convencional Y muchas Y muchas veces Queremos copiar eso Y llevarlo al fútbol De talla baja Y por ahí No es tan así Porque Los chicos De talla baja Este Tienen otros movimientos Hay que tener en cuenta Que Que hay Hay como Doscientas Displasia Oceas Y entonces Hay chicos Que pueden Tener un Desplazamiento Más Rápido Dinámico A diferencia De otros Inclusive El reglamento Que hoy en día Está vigente Solamente Fue aplicado Dos veces Entonces Todos estamos En un proceso De construcción Y uno Como Como Bueno Como Ejeciendo Un poco De antemano Algunas herramientas Que nos dieron La psicología social Trata de acompañar En ese proceso Y bueno Eso Básicamente Sería Lo Lo que trato De hacer Acompañar Y Tratar De Coordinar Algunas cosas Que Surgen Dentro del grupo Bueno Sacándote De la Parte del deporte Lo emocional Cómo sienten Si por ahí Dicen Nos sentimos Discriminados En algún momento Porque yo leí En donde Relata Facu Que dice La discriminación Hacia personas De talla Bajo Ha disminuido En los últimos Años Ya no nos dicen Más de nada Cosas como esa Dice No nos dicen Que somos El cantante De los grosos Escuchá lo que dicen Sin embargo Todavía existen Importantes desafíos A nivel estructural La mayoría De los chicos En la selección No tienen trabajo Cosas como esa ¿Se habla de eso? ¿Se conversa? Sí Contame un poco El fútbol Más allá del fútbol Digámoslo La idea De También Uno de los objetivos De por qué Se juega el fútbol Es también Visibilizar La problemática De la realidad De los chicos De talla Baja No tan solo De los chicos Sino también De las chicas Y de muchas personas De talla baja Hay mucha A mí me tocó Vivir O compartir Historias Me compartieron Las historias De su vida De los chicos Y En esa historia Podía encontrar Mucha discriminación Mucho Más allá De la dificultad Física Que tenían Por ahí También existe Esa discriminación Por parte del otro De la risa Que es lo que más duele Que es lo que más duele Que es una de las De las condiciones Que no te hacen poder Salir a la sociedad Para lograr tus Tus metas Entonces hay muchos chicos Que se esconden Que no salen Y esto del fútbol Y esto del fútbol sirvió Para eso Para que puedan salir Para que puedan juntarse Para que se puedan encontrar Entre personas De talla baja El fútbol Y esto del fútbol sirvió Está bueno Está bueno Y si Imagínate El problema Que está surgiendo Ahora justamente De esa Viste Si el fútbol Es una excusa Digamos El fútbol No es todo Tampoco Pero Es una excusa Para poder Poder hacer Poder darle Un lugar A ellos Para que se puedan Encontrar A través del fútbol Se generaron Bueno De estos encuentros Que eran con excusa De jugar al fútbol Se encontraron Chicas Chicos Se pusieron De novio Se hicieron Familia A partir de todo esto Entonces Es algo muy Muy Qué bueno Es una herramienta El fútbol Digamos O sea Son un ejemplo Son un ejemplo De superación Viste Viste lo que son Los grupos Los grupos Cómo se fortalecen Y pueden ser También Positivamente Fenomenales Pero acá Lo positivo Es que Pudieron entender Qué sé yo Tratar Desde abordar Desde la discriminación Y todo Y salir adelante Y ahora ver Que ya se están poniendo Mundial Me da una rabia Se van a España Estados Unidos Un lugarcito Aguatero Quiero Bueno De esa necesidad De identificarse Con algo De construir Una identidad De cambiar Ese sentido Que tienen Las personas Del común De la sociedad Al referirse A las personas De talla baja De dejarles decir Enano Y empezar a decir La estalla baja Entonces Todo esto Con todo este movimiento De la asociación Del fútbol Que se está también Construyendo Es un sentido Y tratar De sacarle De ese lugar De burla Y tomarlo Como Personas Como cualquier Otro tipo De persona Y que tiene La misma capacidad De que cualquier Otro tipo De persona Y que puede Hacer el mismo Deporte Que pueden hacer Los grandes Fútbolistas Y hasta Quizás Mejor Porque el fútbol Que realizan Es bello Y aparte Porque están Implementando Nuevos recursos Dentro del fútbol Tanto Las chicas Ahora también Están Organizando Su selección Entonces Telvina ¿Cómo la ve a Telvina Ahí la compañera De psicología social? ¿Cómo la ves? La veo Más como hincha Nomás Bueno Te anda bien Para el Tercer tiempo El hijo Bueno Fede Yo el otro día Casi voy a tu casa A visitarte Vos sabés que siempre Por ahí Nos gusta compartir Una malteada Es con L No es malteada Malteada Con unas birras A tomarnos Te quería hablar De esto Hay algo que se llama Sobreidentificación ¿No? Que la Que cómo nos vamos Sobreidentificando ¿No? Cada vez vamos Desplazamos lo de nano Esto como acabaste De decir Como acabaste de decir vos Por otra identificación Talla baja O ya muchas veces Antes Nos le decían así Nunca lo llamaron Por su nombre Cosas que se van Identificando ¿No? Podríamos hacer Una sobreidentificación Y lo escuché Eso yo Casualmente Quería ir a charlar Más por esto ¿Viste? Más por tu laburo Y que todo eso Y que la identificación Ya está Y que sigamos Sobreidentificando ¿No? Que vayamos Identificándonos Nuevamente No es mío Es de Darío Stradrader Que lo habla Y lo escuché Y dije Qué bueno esto ¿No? Qué bueno esto De poder Volver a identificarnos ¿No? Ya no ser el mismo Ya no leer Como era antes Sino leerlo Con lo nuevo Y creo que generaste También parte de eso ¿No? Es de gran ayuda Y eso le da también Otra identidad A ellos Del lugar De donde son Digamos Ellos cuando vuelven Después de un viaje A sus casas Se vuelven recontentos Con ganas de seguir Luchando en la vida Y bueno Son muchas cosas Positivas Que uno encuentra A partir de todos Estos encuentros Que se realizan Y bueno Uno como Como estudiante Todavía Y futuros colegas Como PP Trata de De acompañar En este proceso Porque bueno Esa es por ahora Mi tarea De acompañar Y de coordinar Un poco Las actividades Que se realizan Y bueno Muy contento Por formar parte De esto Y bueno Todas aquellas personas Que estén escuchando De paso Si conocen a alguien Que sea talla baja Y que por ahí No se anima A salir Que sepa Que acá Tiene un espacio Para poder Realizarse Para poder participar Si no juega Al fútbol Hay gente Que no solamente Está dedicada Al fútbol También está dedicada A la parte Cultural A la parte Digamos Para verse Cualquier tipo De necesidad Que tenga Que venga Y que se integre Y que en la integración Va a encontrar Todo O sea En la integración Una vez que se integró Ya se va a encontrar Todo Hasta si no sabes Jugar al fútbol Va a querer aprender A jugar al fútbol Lo vas a mandar Al arco O sea Hay tantas cosas Pero que se acerquen La idea es que se acerquen Ahora Si La idea es que se acerquen Y sigamos construyendo Los sueños Para los chicos Porque bueno Imagínate que hay chicos Que cuando nacen Y cuando Bueno Me contaban algunos chicos Que ellos llegaban Tenían un sueño Como cualquier otro chico Como cualquier otro pibe De jugar en primera De hacer O de jugar un mundial Y cuando ven Que van creciendo Y que esos sueños Se derrumban Genera Una Una autoestima Se le va por Se le va abajo Digamos La autoestima Entonces Esto que estamos haciendo También es construir sueños No tan solo Para las personas Que están ahora Sino también Para las personas Que van a venir Y bueno Dejó Dejó de ser una distopía Para transformarse En una utopía Un sueño que Si o si No Los sueños No dan resultado Al otro día Dan en tiempo Así como la peleó Desde el 2014 Que está Facu Y bueno Y ahora ve que Recién se están Ahora Contame algo En la intimidad Son hincharindas Le gusta entrenar Son Salidores Porque No A mi me interesa A ver Hay alguien que Cuando habló de la psicología Que no es nuestro Que nosotros podemos abordar psicología Fue Bueno Agarre decía Que no era todo el abstracto Sino que tenía mucho que ver Con el otro Y la psicología Como se manejan ellos Como es un día con ellos Vos con ellos Son rompeindas Entrenan a matarse Contame No Cuando estamos juntos Es imposible Que la pase mal Es imposible Es imposible Que no te rías Por más Obstáculo Que tengas En el momento Por más problema Que tengas En el momento La pasas de 10 Son pura alegría Y no Te llena el alma Te llena el corazón Por ejemplo Te doy un ejemplo Una anécdota Mirá Cuando fuimos a Bolivia Bueno Fuimos a Bolivia Y antes de ir a Bolivia Nos roban la ropa Para jugar Y Igual Nos robaron la ropa ¿Con qué vamos a jugar ahora? Todo Medio abajoñado Por el momento Pero después empezó Arrancó el colectivo Y Ese volver a encontrarse Ese volver a Cómo está Ver la vida Con positividad Digamos Y A pesar del obstáculo Que te ponga La vida En el momento En ese En ese grupo Siempre como que En ese acero Inmultado Digamos Como que se vive De otra manera O se Superan de otra manera Los cálculos Me imagino La resiliencia De estos pibes De ser terrible O sea Esa habrá sido Esa habrá sido Caso menor Para ellos Se habrán reído Vamos a jugar en calzoncillos Se habrán dicho Imaginate Olvidarse Claro Pero Una polenta Tienen los pibes Pero además Pero además No En sí Ya su vida Individual Individualmente Ya Les presenta Muchos obstáculos Entonces Esta adaptación Activa Que tienen Constantemente Desde que nacen Es el doble Que una persona Común Porque no están Solamente Los obstáculos Materiales Que te presenta En la cotidianidad Sino también Están Los obstáculos Eso Que te estaba planteando Hace rato De la risa Claro Risa del otro Entonces Ese Ese punto Es muy Es muy difícil De cambiarlo Es muy difícil Porque tenemos Que concientizar Al otro De que Ellos en sí No le dan bolilla Hay muchos De los chicos Que no le dan bolilla A eso Pero la mirada Del otro La risa Son cosas Que también Hay que repensar Como sociedad Escuchá A todos Se nos pasa eso Que si se nos están riendo Nos regalientan O sea Imagínate Es una Es normal Que actuemos De esa forma Imagínate A un lugar Y se te están riendo Bueno Las piñas Salí Pero bueno Bueno Sería De naturalizar Eso Que la gente Toma Pero normal ¿No? Claro Así que bueno Pero ya hay Una conciencia humana Distinta Yo creo que estamos Pasando por un proceso Distinto Sí 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 Vamos Vamos en buen camino Creo Todas las cosas Que se están dando También esto De construir Nuevos sentidos Lo tomo Como que comparo Mucho con el feminismo También De dejar de decirle De dejar de decirle Recibirte Y bueno Vas por buen camino Mi hermano Gracias Pepe Gracias Pepe querido A Ailín 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 la tengo que traer Acá Leer algo Sí A ver Para invitar A gente muy grosa De nuestra promo Bueno Bueno mi hermano Bueno mi hermano Muchas gracias por estar Bueno Chau chau Quedate que va a estar Martín Dalio Va a estar hablando De algo que le interesa Mucho a usted Ahí en psicología social Ya volvemos Capa acá No tenemos magia Pero si anuncian Nuestra radio Podemos sorprenderlos Whatsapp 3794 542772 Aguardamos por su contacto Para brindarle El asesoramiento Personalizado Que usted merece Sol Nativo Miel 100% natural Sin agregados Producida En ambientes De la provincia De corrientes Gran fuente De energía Y nutrientes No te dejes engañar Con productos A base de miel La verdadera miel Se llama Sol Nativo Diferenciada Según las floraciones En su práctico Y cómodo envase Con pico a rosca Conocé más En nuestras redes sociales De Instagram Y Facebook Como Miel Sol Nativo Nunca estás solo Si te acompaña Tu canción favorita Y un mate Con Yerba Playadito La del paquete amarillo La tradición Que se comparte Mezclando ritmo Chamamecero Con Ucraniano Y el alemán El nuevo mayorista La mejor manera De comprar Exclusivo Para comercios Gastronómicos Fiammerías Lácteos Limpieza Bazar Y golosinas Varias Con el mejor Precio del mercado El nuevo mayorista Te esperamos En horario comercial En avenida Teniente Ibañez 1156 Frente al Club Libertad El nuevo Mayorista Desesports Indumentaria deportiva Y promocional Camisetas Shorts Remeras Buzos Gorras Banderas Camperas Y mucho más Desesports Sublimación Serigrafía Y bordados Encontranos en Facebook Como Desesports San Martín 2698 Esquina Colombia Teléfono 379 4434 477 Desesports Indumentaria deportiva Y promocional La verdad No sé qué hacer Ya para aumentar Las ventas No sirve Probar todo Solo lo que es efectivo Nuestra radio Es la más escuchada Por lo que Su publicidad También Whatsapp 3794 54 2772 Contáctese Con nuestro Departamento Comercial Y súmese Se te nota Fascistoide Con olor A represión General Sin uniforme Por Iscarlo Pues mejor Sos el mono Relojero Te compraste El reloj Si vos no podés Dormirte Porque voy A dormir yo Andate a dormir vos Yo quiero Estar de la cabeza Poder tomarme Una cerveza Y emborrachar Mi corazón Dejate de joder Se te amando Una mesa Que yo se doy De la cabeza Somos los dueños Del reloj Somos los dueños Del reloj Somos los dueños Del reloj Se te nota Pachistoide Con olor A represión General Sin uniforme Por Iscarlo Por Iscarlo Fesme Mejor Seguro que yo me cruzo Pa' la calle Del otro lado De respeto Escucho Pum Una de las que no se ha tirado Y uno que no había avisos Está preso y viendo un auto Será mejor que me vaya Que él me vaya Para otro lado Ha marcado en mi voz Yo quiero entrar de la cabeza Poder tomarme una cerveza Y emborracha mi corazón Dejate de joder Si es tan más duro que una mesa Pero si estoy en la cabeza Somos los dueños Del reloj Somos los dueños Del reloj Del reloj Andate a dormir vos Yo quiero estar de la cabeza Poder tomar una cerveza Que borracha mi corazón Déjate de comer Si estás más duro en una mesa Qué tema este, ¿no? Se lo habían dedicado a Dovalde, creo que En esa época Andate a dormir vos Bueno, como es Cada dos semanas tenemos O sea, por ahí a la gente que nos sigue Martín va a tener su espacio, su columna Como tiene el doctor Como tiene el doctor Ramírez Barrio Como tiene el doctor Encinas Bueno, como tiene Estefanía de Allanesa Como tiene Ramón Bueno, Ramón es mi co-equiper Pero no me anda siguiendo Parece que anda trabajando demasiado Bueno, ella me mandó un mensaje Me está escuchando Bueno, este es el momento Porque quiero que Va a ser A mí me interesa mucho La comunicación Creo que es parte de la vida Creo que es parte nuestra Creo que es parte Nosotros somos Así como Existen las ganas O sea, por eso a mí me preocupa mucho Esto, ¿no? El distanciamiento social Esto de así como Tenemos hambre Y hay una Hay algún químico que dice que vayamos a comer Hay algún químico que vayamos a tomar algo Cuando tenemos sed Y también hay un químico que nos hace que hablemos con la gente ¿Eh? Ahí necesitamos desprender oxitocina Dopamina Y bueno Queremos hablar de esto, ¿no? De la comunicación Pero este más Esto es como más profundo Y bueno Y presentarle a mi colega Operador en psicología social Marketing Martín Dalio Y que nos va a estar hablando un poquito de esto Y Y Y presten atención porque es muy interesante Hola Martín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están Pepe? Bien, bien, bien Gracias a tu audiencia Dale, gracias Un gusto por estar con ustedes nuevamente Dale, dale Sabés que está tu columna Y sabés que puede arrancar Que hoy quedamos en hablar de comunicación institucional Contanos un poco Martín Y bueno, como Como se habló ya en el programa anterior Bueno, la semana Dos semanas atrás Creo que había salido anteriormente Que estuvimos hablando un poco de lo que es comunicación interna Que tiene que ver con Con un, bueno Un conjunto de herramientas Que hacen Salva la Valga la redundancia Hacen una mejor comunicación Hacen un mejor desempeño de los grupos En las organizaciones Y bueno Bueno, estas herramientas son Son varias, digamos Y dependerá del ámbito Del sector De la organización Del grupo Cuál es implementa o no Por ejemplo Si bien no sé si habrá muchos casos que cuenten Con por ejemplo lo que es Intranet corporativa Que son Tiene que ver con la conexión De los diferentes dispositivos Que cuenta una organización Por ahí eso se lo puede asociar más Por ahí una empresa privada Pero no digo que Organizaciones del sector Del sector público O alguna ONG Nos apuente con eso Digamos Institución educativa Ahí también por ejemplo Vemos El empleo de aplicaciones Para el personal O sea, la idea es tener conectados Los dispositivos de las personas que trabajan Entonces tienen una fuente común De información Y segura Tiene su beneficio Es más rápido Es seguro Es confidencial Entonces No se genera ningún tipo de ruido O Si Ningún tipo de ruido No se corta la comunicación No hay malos entendidos Sobreentendidos Porque las fuentes comunes Digamos Claro O sea Fíjate que yo no estoy entendiendo ¿Cuál sería esa forma De comunicación Que vos estás expresando Vía online Esa es una herramienta Que se llama intranet Sí ¿Qué sería eso? Explicar No está en internet No hace falta De una conexión a internet Porque Digamos Está basado Digamos Bueno Se lo utiliza Por lo general Dentro de una organización Tiene que ver con Las formas Que se conectan Las computadoras Y todo tipo de dispositivos A través de cables Ah, claro O incluso Puede funcionar De forma inalámbrica Pero es una Una red cerrada Entonces no se filtra Información No te pueden hackear Es más seguro Más rápido Más seguro Más confiable En la información O sea Yo por ejemplo Como administrador Que se yo Yo soy el director O sea Ponele del ANSES Como un ejemplo Claro Yo quiero mandar Un comunicado Un decreto Una política de trabajo Una orden Lo que sea El nuevo protocolo El nuevo protocolo Manda Un protocolo Un protocolo de seguridad Por ejemplo Por esto de la pandemia Claro O un protocolo De cómo se va a laburar Con el IFE Eso le manda Por ejemplo ANSES Al director Acá en Corrientes Y él comparte O sea Él como cabeza Le llega Toda esa información Y él comparte Entonces como esa información Se distribuye Con el grupo interno Es algo confiable No es algo que Puede ser Adulterado Ya que No estuvo dando vuelta Por internet Es totalmente fiable Y es para el grupo Cerrado de trabajo Digamos Es más rápida La información Es confiable Como te decía Esa es una De las herramientas De la comunicación interna Pero por eso Dependerá De la organización Y acá hay un tema Fundamental También dependerá De la cultura De la organización Y los recursos Obviamente La cultura tiene que ver Con los hábitos Los valores Cómo trabajan Digamos Dependerá Como te decía De la cultura Del grupo de gente Que trabaja en la organización Si por ahí Es una generación Más Por demás No sé si A parlo Juvenil O moderna Se la conoce Como la generación D Que por ahí Son personas Que están más Habituadas A la tecnología Por ejemplo Van a recurrir a eso No sé si te acordarás De las populares Clases De Alejandro Simonetti Sí Él mantiene Un estilo clásico Anda por todos lados Con su Con su ofiche Un genio Va con todos sus ofiches Y uno atrás del otro Exactamente Por ahí Que si un profesor Un profesor más moderno Va a andar Que se yo Con una notebook Va a proyectar Desde el celular Va a tener un pendrive Va a utilizar otras herramientas Claro Bueno y eso es una cuestión También cultural En la organización Que va a llevar A que haya una mayor Tendencia O no Resistencia O no A utilizar determinadas herramientas Claro Y fíjate que bueno Otras herramientas Son el correo electrónico Que bueno Correo electrónico Corporativo Organizacional Que eso sí Ya tiene conexión A internet Digamos Después bueno Se utilizan Espacios de integración Espacios comunes De diálogo Ya sea Entre todos los niveles Y sectores Entre diferentes sectores De un mismo Nivel Digamos Jerárquico Se utilizan Carteleras Está bueno Se utilizan Bueno Aplicaciones Como ya habíamos dicho Poyetos El establecimiento De pantalla De televisión Por ejemplo Viste que eso se ve En los bancos Donde por ejemplo Te explican Protocolos Hacen a la vez Propagando Publicidad Para la organización O sea Martín Vos me decís Que esto es una nueva Apropiación cultural Que tiene la información Dentro de las empresas Que no era como antes Antes era Tenemos reunión En la sala A las 11 de la mañana Para darnos Estrategia Organización Todo eso Ahora el abordaje Como decís Es intranet Que no hay conexión Cara a cara Sino solamente Por la computadora Eso es lo nuevo ¿No? Claro Es más seguro Pero es más seguro Eso es ¿Crees que es más seguro eso? Que transmitirte yo así Con Con No sé Y lo que pasa que Es un complemento Digámonos Lo digital Lo virtual Digámonos Reemplaza Lo personal Lo evidencial Pero son complementos Claro Por ejemplo Vamos a hacer cuenta Que que se yo Hay una nueva política De trabajo O por ejemplo Yo tengo que ir a hacer Un trabajo de campo En tal barrio Y por ahí No conozco las calles O me olvidé Algunas cosas Contás con una aplicación Contás con un grupo De whatsapp De última Accede a A tu correo electrónico Y mirás La información Que se te puede haber mandado Son diferentes herramientas Que te facilitan Poder llevar a cabo Un mejor trabajo O sea Dependerá A ver Viste que el otro día Dependerá de la información Viste que hicimos Zoom El otro día Y que por ejemplo Cómo se transmiten Los valores Cuando hicimos el Zoom La otra día con Ramón Con Stefi Hablamos de valores Visión Misión meta Y estratégica Corporativa Eso se transmite A nivel Como que yo te paso Un papel Y te digo Leerlo esto Y así funcionamos Eso es la cabeza Cuando yo me refiero A cultura Organizacional Es trabajar Y arrancar Desde ahí Digamos O sea Eso atraviesa Y a la vez Sostiene todo lo otro La comunicación interna O externa En este caso Esas dos La comunicación interna Y externa Que hacen a la comunicación De una institución O organización O empresa Está atravesada Y sostenida Lo que es la cultura Bueno La visión La misión Los valores Los valores Es lo que orienta A la gente Cómo labura Cómo se comporta Cómo se tratan Entre ellos Cómo tratan Con su público externo Ya sea El cliente Ya sea La ciudadanía En el caso Que sea Alguna organización De carácter Pública Un partido político Y lo demás Son herramientas Por eso te digo Por ahí No es algo Muy habitual Es como Más complejo Más de empresa Todo esto Intraneto Pero hoy en día Es como que se utiliza más No claro Por esto Por esto De la pandemia Por esto De la pandemia Esto es Lo más gratificante Que le puedo pasar A una empresa O sea Y el nivel De roce Social Que pueda tener O sea Encima asusta Socialmente Pero en sí Pero está bien Yo creo que Es una herramienta Yo no quiero Que sea lo último O sea A mí me parecía Que en el orden Claro Que te salva Del apuro O sea Imagínate Todas las clases Para que no pase Como pasó Creo que en el 98 No sé en qué año Fue que pasamos Todo por decreto Porque no podía haber clases No me acuerdo Qué era que pasaba 2006 creo Imagínate Imagínate Que es 98 En verdad Si que era 98 99 Por ahí Bueno En vez de que se corte Todo No haya nada Fue una forma De Digamos De Sobrellevar La situación Las clases Virtuales Como que Algo Estaba Muy en auge Muy nuevo Acá Y Se vino De golpe Pero son herramientas Claro Y está bueno Martín Porque Y está bueno Porque esto Parte de una sola persona No hay ningún teléfono roto Entendido Este viene de arriba Viene la difusión Para todos Y que todos lean Como manda de arriba O sea Capaz Pueda Pueda existir algún Lo complejo sería Poder Como yo leo Como abordo la lectura De lo que me mandan Entendido O sea Claro Y aparte Es un aprendizaje También porque En un principio No vas a saber manejar todo Te vas a perder Para desplazarte A navegar En algún sitio Alguna plataforma Pero Es un aprendizaje Claro Como aprender a andar en moto Aprender a andar en auto Cocinar Hacer Una rutina de ejercicio Y ves si vas a hacer bien Mal Te vas a saltar Algunos pasos Pero se va aprendiendo Y después uno ya lo Sistematiza Ya se vuelve algo Mecánico Por llamarlo así Claro Acá dice que la estrategia De la comunicación Debe ser bidireccional Que no solamente Sea una orden Sino que también El otro Pueda también Contestar esto El feedback Es fundamental Por supuesto Porque uno se está apropiando De la herramienta Por ejemplo No sé Vos me decís Hacés tal cosa Y tal cosa Está todo ahí Pero en la realidad No podés respetar eso O andando a mal Un dispositivo O ves que no funciona Por eso Por eso Que hay varias herramientas Y se deben complementar Se complementan Mejor dicho Claro Pero fíjate Lo interesante Más allá De estas herramientas Por ejemplo Zoom La intranet Que es una red cerrada Para un grupo reducido Una organización O un grupo El correo electrónico Los grupos de WhatsApp Claro Aplicaciones móviles Cartelería Cartelería Eso ya va más A la parte offline Digamos Todo lo que tenga que ver Más con La parte material Está la parte de Como te había dicho Espacio de integración grupal Todo eso Atravesado por una cultura Organizacional Es decir Un conjunto de valores Una misión Una visión Formas de trabajar Formas de relacionarse Entre El jefe La autoridad De los subalternos Y que eso Hacen a la marca Empleador Como decía Ahí en el anuncio Claro En una forma De diferenciar Sí Martín Y vos crees que Vos crees que Esto es la muerte De los métodos Tradicionales Como las convenciones Las circulares Estas circulares Las reuniones Informativas Eso Crees que puede ser El fin de esto Como que ya Listo ya está Otra nueva forma No Se complementan No es lo mismo No es lo mismo Digamos O sea Creo que nada Reemplaza la presencialidad Pero Son cosas Que Bueno Las que vinieron Y las que vinieron Para quedarse Van evolucionando Y uno tiene que ir adaptándose Pero nunca reemplazan O sea Siempre adaptado O sea Que si nosotros Tenemos que hablar Es tratar de adaptarnos A todo esto nuevo Que viene Todas estas nuevas Integraciones Que tienen estas cosas Porque acá la idea Es integrarte Si no te integrás Estás fuera Pero aparte Como nosotros La veíamos Pero crees que son Re vomitivas O sea Te pregunto socialmente Crees que son Re vomitivas A la hora de conseguir Trabajo Por ejemplo Que vomitan Gente Listo Esta No O sea Te digo No son re vomitivas Laboralmente Por ejemplo Si yo no sé esto Listo Fuiste Es así Es gran medida Es así Por ejemplo Yo por ejemplo Me quiero dedicar al marketing Pero yo no sé nada De redes sociales No me gusta Y es medio complicado Está jodido No entras Desarrollar Otro tipo de estrategia Enfocarme En algo muy puntual Que a mí me permita Diferenciarme Y digan Ah Mirá Este vago No hace lo que hace Todo el mundo Pero en lo que hace Bueno Claro Yo por ejemplo No soy muy fanático De las redes sociales O sea Algunas cosas Sé hacer Me gustan Pero Me gusta más Tener un enfoque Más humano Más social Digamos Porque Yo creo Que tiene que ver Con esto Con la comunicación Interna La comunicación De grupos Claro 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 O sea Que el campo De acción O sea Que el campo De acción Dentro de una empresa Se achica O sea Es como que Tiene que ir Saber y tales Y tales cosas Porque debe tener Su rigoresidad Ahora consigo laburo Por supuesto Claro Lo que pasa es que El marketing Está ligado mucho A lo que tiene que ver Con las nuevas tecnologías Y eso avanza Constantemente Acá parece Todo nuevo Pero Esto de las redes sociales Todo esto Que estoy hablando Fácil Hace 15 20 años En Estados Unidos Ya andaba circulando Con naturalidad O sea Era algo habitual Acá Reciente Era como algo nuevo Pero acá Yo ya leía eso Hace 10 años No digo Que allá se utilizaba Y acá Como que a poco Algunas cosas Se están utilizando Claro Pero una cuestión buena De recursos De tecnología Una cuestión cultural Pero Es más rápido Es más avanzado Es más rápido O sea Es más Es más productivo Es más productivo Es más productivo Sí Y en parte Sí Te ayuda O sea Por eso Lo presencial Nunca es reemplazable El trabajo humano No es reemplazable Aún Por lo menos Pero te agiliza Muchas cosas Imagínate Yo me tengo Que era Me dicen Veníte a tal lugar Y me tiran La calle Por ejemplo Y yo No tengo idea De la ubicación Voy a poner en el Google Maps Te tira todo Y te hace una idea De qué tan distante está Para qué lado Tienes que irte Claro O sea Son cosas Que te ayudan A hacer las cosas Pero tenés que hacerlo Vos El ser humano Tenés que hacerlo El hombre Digamos Claro Mira vos Viste que Hoy me preguntás vos Si reemplaza Todo lo que es Online Virtual A lo presencial Uh-huh Que yo te había dicho Te había dicho Que no Digamos Sí Más La importancia De complementar Y en este caso Estas herramientas Que tienen que ver Con la intranet Con lo virtual Con este Bueno No solamente lo virtual Sino que esto Que es cartelería Comunicación Dentro de las organizaciones En los puntos de venta En el caso de la empresa Son herramientas Son herramientas Que se complementan Con lo que tiene que ver Con lo vincular Que nosotros vemos El trabajo humano Los vínculos El trabajo con grupos Que aparte Que a uno Le permiten Conectarse con otro Comunicarse Aprender Dependerá De esa forma De interacción Si las organizaciones O los grupos Trabajan de forma Creativa De forma sana O si no Pueden ser Que sean ambientes Desgastantes Agobiantes Patológicos También Si se los quiere llamar Claro Eso es importante Hace a la comunicación Interna Pero a la vez Hace a la comunicación Externa Porque hay gente Que quiere laburar Mucha gente Que quiere laburar En un lugar Y no en otro lugar ¿Por qué? ¿Por qué pensás? ¿Qué te parece? Y tal vez Porque no hay capacitación Yo creo que No le debe estar lugar Yo hablando Nosotros Al ser La ciencia Las interrelaciones Personales Yo creo que Si alguien no tiene ganas Trabajar en unos lugares Porque no se siente bien O porque no sabe A dónde va ¿Y qué pasa Si mucha gente Sale a un lugar Hay mucha rotación De personal Sí, estaba leyendo Casualmente eso Gente que renuncia Gente que le echan Gente que le hace juicio A una organización Digamos Eso habla de la organización Y habla de la De la comunicación interna ¿Qué es lo que pasa adentro? Claro Sí No hay una buena Comunicación interna No hay una buena Cultura organizacional No hay una buena gestión De recursos humanos También gestión en general No hay un mejor clima Organizacional también Porque si cada uno Rota y cada uno se va Pues aburre Claro La gente que no se siente Coma en la organización No hay disfrute En el trabajo Eso comunica hacia afuera Se convierte En comunicación externa Claro Se convierte En posicionamiento O sea Está comunicando A la sociedad Está posicionando A la organización O a un grupo O a un partido político Le está dando Una calificación Claro Calificación que es Digamos Recibida por la sociedad Por la comunidad Claro Está bueno Muy bueno ¿Algo más Martín? No Que vos Ustedes me quieran preguntar Que vos me quieran preguntar Acá yo te pregunto Si hay factores destructivos Para cualquier ambiente corporativo Los rumores El chisme Que más o menos Eso es lo que Nosotros habíamos estudiado ¿Te acordás o no? Claro Y bueno Es que la comunicación interna Apunta a eso Sobre todo Por ejemplo En tiempos de crisis En tiempos de crisis Por ejemplo En este caso Cuando se vino Todo esto De la pandemia Digamos Mantener una comunicación Clara Planificada Coherente Coherente Es fundamental Digamos Y bien distribuida Bien distribuida Porque si no Los rumores de pasillo Claro Le quema la cabeza A la gente O sea Por eso Por eso te decía Se utiliza la intranet Las reuniones grupales Diferentes herramientas Lo que importa Es que sea Información verdadera Y oficial Que no sea Información falsa Que perjudique O altere El equilibrio El estado De las personas Pero aparte Se utiliza Para Como una herramienta Habitual Para mantener Un buen desempeño En el trabajo Claro Pero es fundamental Eso que vos decís Lo de los ruidos Los humores Los conflictos Todo eso se genera Por una mala Por un mal proceso De comunicación No está siendo Bien gestionado El proceso de comunicación Una comunicación Horrible Ahí Ahí donde pasa Es más En la vida misma Pasa Cuando la comunicación No es bien interpretada No es honesta No se entiende Esas cosas También pasa lo mismo Y lo mismo pasa También con esto Tiene que ver también Con la transparencia Tiene que haber Una fluidez En la comunicación De arriba hacia abajo O sea La gente Que trabaja En la parte operativa Necesita estar al tanto De lo que está pasando Con la organización Que ellos sostienen Sea una empresa O sea una organización Del sector público O del tercer sector Digamos Es bueno Hay que tener una visión Integral Que tiene que ver Con la gestión En general No solamente Con las herramientas Estas son herramientas Pero dependerá De la gente Que dirige la organización De la gente Que trabaja En la organización De la visión Misión Valores De la cultura Organizacional Todo tiene que ver Con todo Buenísimo Martín Bueno Martín Gracias por tu espacio Me parece que leíste Bastante Mucho Y bueno Ya nos estamos encontrando En Zoom entonces Con Con el proyecto Nuestro Con los chicos de Iracema Con los chicos de Iracema Así es Con la consultora Iracema Bueno Somos parte De una consultora Que estamos dando Nuestros pasos Como profesionalismo Y bueno Esperamos que nos contraten Y que En si somos buenos Somos buenos Tenemos ganas Hay actitud Hay actitud Y actitud Tenemos nuestro granito Arena para aportar A la sociedad Si no Muchísimo Muchísimo Hay material Hay Hay equipo Hay equipo Y es la comunicación Que mucho tiene que ver La comunicación Martín Bueno Tiene que ver con todo Vos sos un capo en eso Vos y Ramón Sos unos capos en eso Así que Los dejo a ustedes Yo te dejo ahí De Yo te dejo ahí De De comodín Bueno Martín Muchas gracias por todo Dale Dale Un abrazo Bueno Voy a un corte Y vuelvo con Ramón Denzú Que nos está escuchando Porque no Vemos que nos cuenta Capanga Pero si anuncian Nuestra radio Podemos sorprenderlos Whatsapp 3794 54 27 72 Aguardamos por su contacto Para brindarle el asesoramiento personalizado Que usted merece Sol nativo Miel 100% natural Sin agregados Producida en ambientes de la provincia de Corrientes Gran fuente de energía y nutrientes No te dejes engañar Con productos a base de miel La verdadera miel se llama Sol nativo Diferenciada según las floraciones En su práctico y cómodo envase con pico a rosca Conoce más en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook Como Miel Sol nativo Nunca estás solo Si te acompaña tu canción favorita Y un mate con Yerba Playadito Colonia Lievig La Correntina Departamento de Ituseingó Playadito La del paquete amarillo Al oro verde de tus yerbales Playadito La tradición que se comparte Mezclando ritmos chamamesero Con ucraniano y el alemán El Nuevo Mayorista La mejor manera de comprar Exclusivo para comercios gastronómicos Fiammerías, lácteos, limpieza, bazar Y golosinas varias Con el mejor precio del mercado El Nuevo Mayorista Te esperamos en horario comercial En Avenida Teniente Ibañez 1156 Frente al Club Libertad El Nuevo Mayorista Desesports Indumentaria deportiva y promocional Camisetas Shorts Remeras Buzos Gorras Banderas Camperas Y mucho más Desesports Sublimación Serigrafía y bordados Encontranos en Facebook Como Desesports San Martín 2698 Esquina Colombia Teléfono 3794434477 Desesports Indumentaria deportiva y promocional La verdad no sé qué hacer ya para aumentar las ventas No sirve probar todo, solo lo que es efectivo Nuestra radio es la más escuchada Por lo que su publicidad también Whatsapp 3794542772 Contáctese con nuestro departamento comercial y súmese Back to lockdown Not any time De la mañana Sí Últua Ver Pero feliz, me tienes, me tienes atrapado, mani, 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 mani atado. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Me tienes como entrobrado, no me quiero escapar. Me tienes hipnotizado, no me puedo despertar. Me tienes apresado, pa-pa-pa-pa-pa-panalizado. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata. Me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Me tienes, me tienes atrapado. Bueno, bueno, hemos vuelto. Muy bueno lo, Martín, la verdad que muy atento a la jugada. Bien, Martín, Dario. Hasta ahora, muy bien. Bueno, ahora estamos con un colega de marketing. Es como que tiene el Ramón del Sub, como que me usa la 8, la 10, la 5 y la 2. Hola, Ramón, ¿cómo estamos? Hola. Bien, y vos, Pepe, un gusto estar escuchando a usted por teléfono. Y extrañando también esas compartidas de la mesa y de nuestro escucha también. No, ya te extraño, ya te dije al comienzo que te extraño, ya que estoy acá solo. Sí, no, no. Encima, Daniela, cada vez que me mira para retarme, me saca la roja. No, no, ya volveremos. Bueno, Ramón, contame qué me traes hoy. Bueno, mirá, hoy estamos hablando de lo que es esta cuarentena, este distanciamiento social que se sigue movilizando, aplicando, y tiene total vigencia en los tiempos de esto del COVID. Las actividades físicas en los gimnasios se recompusieron prácticamente hace una semana. Y bueno, y la gente, el gran problema que ha presentado es que quiere hacer la actividad casi al mismo ritmo que había hecho hace 15 días atrás. Y no se puede. No se puede. Entonces, nosotros creemos y recomendamos también, aparte de lo que es los beneficios para la salud, la mente, el cuerpo, de hacer la actividad física, ese fortalecimiento de inicio siempre en bajas intensidades. Principalmente la gente mayor que por ahí también está en actividad que se ha perdido estos últimos tiempos de la caminata, de ir al trabajo, de ir a comprar algo, de salir a caminar. Toda esa actividad física disminuyó. Entonces, estos tiempos lo que sugerimos es el inicio en forma mínima, progresiva, y que se vaya aumentando de acuerdo a los tiempos. Pero por sobre todas las cosas, hoy está pasando algo que es como querer recuperar el tiempo que ya pasó en esa actividad física. Es algo que no se puede hacer, lo que tenemos que planificar el tiempo de hoy y el tiempo a futuro, que es el que podemos nosotros sí lograr mejoras en nuestro equilibrio mental y físico. Por eso lo que decimos nosotros y aconsejamos en el gimnasio es arrancar con un 20, un 30% de la capacidad física o aeróbica y llevarla incrementándola con 60, 70% en un lapso de 60 días. No inferir mucho porque puede traer trastornos, puede traer cansancio, lesiones. Y el objetivo de hacer actividad física, Pepe, vos lo sabés bien, es lograr una mejora. Y muchas personas hacen una actividad física para mejorar su rendimiento en otros deportes. Hoy sigue estando vigente la falta de prácticas de deportes colectivos y es como que la actividad física o anaeróbica en un gimnasio quieren como que cumpla ese otro espacio. Y es muy difícil de hacerlo. Por eso aconsejamos que hagan una actividad física, una comida sana y que también ocupen cierto tiempo de su vida en otras actividades también. Porque eso le va a ayudar también a ese equilibrio mental. Sí, claro, por supuesto. Así que estamos arrancando ese tema, Pepe. Algo importante, las caminatas, los horarios permitidos, buena cantidad de líquido y por sobre todo las cosas, el trabajo mental, de saber que hoy inicia una actividad física y es para lograr una mejor sensación, también una mejor percepción de estar bien. Y a partir de ahí podemos arrancar. No apurar los tiempos, el cuerpo nos pone los tiempos. Y los que han practicado el deporte en forma competitiva o en forma más asidua, a un nivel más elevado, saben bien a lo que me refiero. El cuerpo tiene ciertos límites y nosotros tenemos que conocerlo. Hoy, en estos momentos que hay poca práctica de intensidad física deportiva, lo mejor es inicios bajos, con pocas repeticiones, baja intensidad y periodos de recuperación prolongados también. Sí, sí. O sea, la idea, Ramón, es no jodan, loco, vamos despacio, que tratemos de hacerlo tranquilo. ¿No? Porque es cierto, eso Ramón que plantea, no, eso de que si la emoción no está bien, lo físico también te puede ir mal, ¿eh? Sí, no, no, y hay estudios que han acercado prácticamente ahora, y en la Facultad de Educación, por ejemplo, a nivel de España, han hecho estudios con respecto a lo que es que este aislamiento provocó a los deportistas, que este aislamiento preventivo obligatorio ha hecho que el ejercicio y el deporte, digamos, en forma de equipo, grupal, se distanció, planteó una nueva realidad, pero hoy podemos arrancar de otra manera. Conociendo lo que es la actividad física, podemos utilizar esto para que esta cuarentena tenga un efecto positivo. No veamos todo lo negativo, veamos lo positivo. Necesito actividad física porque no puedo hacerlo de tal manera, si jugaba al tenis, jugaba al hockey, al rugby, bueno, ¿cómo suplemento eso? ¿Cómo lo puedo hacer dentro de los protocolos vigentes? ¿A qué nivel arrancar? Y también tratar de mantener esa conducta de un deportista en cuanto al sentido del cuidado integral, le digo yo siempre, que pasa por una buena comida, un buen descanso, y no exceder el tiempo del gimnasio. Si uno sabe que 45 minutos, una hora, está bien, no quedarse dos horas. No se puede, hoy no se puede. Claro, Ramón, es como que tranquilicen la azotea, no que tranquilicen la cabeza, porque ahí es que está el problema, ¿no? El problema está ahí porque vos te querías al gimnasio a desquitarte de no sé qué cosa, de cosas que por ahí tenés internamente, y no se puede eso, porque también te hace daño, o sea, perjudica la salud eso también. No hay ahí, y ya, claro. Es un tema muy complicado y todos queremos estar en forma, digamos, en esta cuarentena, pero ¿cuál es el tema central de esta cuestión que estamos hablando? Primero, hay una realidad nueva, un contexto social nuevo, hay que mantener ciertos protocolos por cuidado de uno y del otro, y también ese cuidado físico ya pasa solamente ahora, antes decíamos salíamos, corríamos y volvíamos, andábamos en bicicleta y todo, hoy hay límites a eso, entonces, ¿cómo compensamos esa otra actividad? O sea, optimizando esos 45 minutos que estamos en el gimnasio y haciendo otra actividad, que la mente también no consuma mucha internet también, pero sí que pueda leer, que la información no sea lo centrado y que nos altere también otra forma de percepción y de visión del contexto actual. Son muchos factores, pero lo principal es saber lo que uno necesita para uno, y a partir de ahí, arrancamos. O sea, que yo creo que hay que abordar, hay que abordar más las emociones y los pensamientos, Ramón, en tiempo de esto, como que por ahí, viste que yo me fui a entrenar así con vos y como que venía full y de un momento por el otro te cortaron todo, ¿entendés? Es como que uno tiene que estar, no sé si están preparados, estamos preparados socialmente en esta nueva, en este nuevo orden social que existe, pero creo que también está en parte de nosotros, y bueno, cuidémonos, no va a ser mal, por eso yo te decía al doctor Ramírez Barrio, y te digo a vos también, que me da miedo si comienzan los veteranos en el verano que viene. Sí, sí. Se nos van a ir unos cuantos. Hemos hablado con varios. Sí, hemos hablado acá. Una sugerencia que les quiero dar es, empiecen a establecer rutinas, rutinas de vida, modos de vida, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo necesita horas de descanso, horas de actividad, necesita tiempo. Entonces nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos de lo que estamos en la parte de salud, principalmente en el concepto de cómo hacemos nosotros para divulgar los temas de interés o actualidad relacionados con esta prevención de, digamos, de posibles lesiones, de posibles trastornos, de posible cansancio mental también, porque esta situación está llevando a ese extremo. Entonces nosotros, a través de este medio que tenemos que ir a la radio, tratamos de transmitir los conocimientos como conocimiento educativo, de decir, esto es lo que puedes hacer, esto lo puedes hacer, pero te puede perjudicar en tal y tal cosa. Entonces no lo hagas. Una vez que empezamos a intermedizar y a valorizar esos conceptos, el atleta lo entiende, el atleta lo entiende, y me refiero a atleta no solamente a los niveles competitivos, sino al atleta común, el que quiere hacer una actividad para sentirse bien. Claro. Y cualquier cosa, a las grandes asociaciones, todo eso que hay acá en Corrientes, está la consultora de Iracema, ¿no? O sea, tranquila. Bueno. Yo te soluciono el problema del verano, con vos y con el equipo, en 10 segundos. Y le nutrimos ahí con la nutricionista, ahí Martín le dice un poco, Martín le mete cartelera, ahí no sé qué onda, bueno. No, no. La consultora de Iracema es nuestro proyecto y creemos que la psicología social, Pepe, como hacemos un verdadero trabajo en grupo o en equipo, como se diría muchas veces en el mercado, en el cual proponemos alternativas aplicables a los contextos sociales que tenemos. A todo nivel, niveles de capacitación, acompañamiento, quizás talieres. Hoy las modalidades, estamos acostumbrados a hace un tiempo atrás, tuvimos que modificarlas, tuvimos que ayornarnos a los nuevos tiempos. Y bueno, ahora comenzamos con lo que sería a través de las plataformas digitales, estamos armando materiales y vamos a empezar a ponerlo a disposición de todos, porque la idea es que la consultora en el espacio de pandemia que tenemos hoy, tenemos mucho trabajo por hacer, vemos que hay lugares que podemos aplicar nuestros saberes que hemos aprendido y por sobre todas las cosas, la experiencia de años de trabajo con grupos y equipos. Entonces, a partir de ahí, surgió otra hermosa idea, se cristalizó, se cristalizó y ya estamos trabajando. Así que la ponemos en posición para las pymes, grupos de familia, todo donde haya una necesidad de mejorar o de establecer un vínculo o tratar situaciones que no las saben manejar, nosotros podemos indagar y quizás proponerle otra alternativa para resolver la cuestión. Y si no, lo haremos juntos con ellos, acompañaremos esa búsqueda con otros grupos profesionales. Así que Pepe, Irasema está en posición y a través de lo que sería la plataforma digital vamos a estar muy en contacto. O sea, ya vamos a estar más con el contenido, ya vamos a estar ofreciendo más contenido lo que es Irasema, que es un producto muy copado, o sea, para la gente que sepa que es un producto muy bueno, que tiene mucha intencionalidad emocional y de salud. Hoy tenemos, la consultora nace como una propuesta a esta sociedad que tenemos hoy y que en la cual hablamos nosotros y decimos siempre que a las cuestiones actuales nosotros hoy a este contexto le proponemos alternativas reales a problemáticas cotidianas. ¿Qué quiere decir? Nuestra práctica, nuestra praxis, nuestra mirada en la psicología social nos está ayudando mucho a entender y a entendernos muchas veces con esta nueva modalidad de vida que tenemos. Por eso queremos compartir ese conocimiento que tenemos y también seguir aprendiendo, porque quizás dentro de seis meses, un año, tengamos otras cosas, no sabemos. Alta praxis. Claro. Bueno, Irasema tendría que ser así como una prevención, intervención y posvención de lo que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, Ramón, dale, dale, seguí, Ramón, se dice. Dale, dale. La idea de la consultora, somos una consultora distinta. Nosotros escuchamos todas las etapas de la pre-consulta, la consulta, la consolidación en caso que se dé el servicio y también lo que queremos recalcar como característica nuestra identidad de la consultora es el servicio poso de atención. que seguimos y vamos a continuar con los soportes, sea sean personas, instituciones, que se acerquen a la consultora y por sobre todas las cosas también acompañamos ONG y tenemos un espacio de comunicación abierta por todos los medios disponibles que se nos vamos a ir acercando a la brevedad, Pepe. Innovadora también, ¿eh? Olvídate, olvídate. Bueno, Ramón, muchas gracias por todo. Gracias. Te espero el sábado. Saludos de fin de semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Y te espero el sábado que viene acá sentado conmigo. Dale. Vimos que sí. Bueno, vamos con la música que le caracteriza. Ahora estuvo bien. El primero, bueno, yo tuve 10 puntos. Fede Aramayo estuvo 9 puntos. Martín Dalio, 8. Ramón Densup, 10. O sea, 9 le voy a poner. O sea, yo 10, 8, 9, tac, tac, tac. Y bueno, ahora la voy a tener que llamar a... A... A esta música. Porque se viene el momento. Esperemos que esté un 9 por lo menos hoy. Que no nos falle nomás. A ver, ahí está. Mientras escuchamos la música... Ahí está. Ahí estamos escuchando la música de ella. Esperemos que venga con pilas. Ahí está la música. Bueno, con nosotros, como siempre, cerrando el programa. Licenciada en Nutrición y Psicóloga... Operadora en Psicología... Ella quiere que le digas. Operadora en Psicología Social con Orientación Institucional. Estefanía Jezabel Llanesa. Hola, Estefa. Hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Ahí ya va. Lo que pasa es que, como dijiste, ella quiere... Nuestro título, los que estudiamos en el San José, es... Técnico superior en Operadora en Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional. Exacto. Nosotros tenemos ese título, los que estudiamos en el San José, por lo menos. Así que ese sería nuestro título. No, decimos Operadores porque es el nombre que todos lo conocen acá, pero el nombre oficial sería ese, ¿no? Dale. Bueno, Estefanía, contame qué nos traes hoy. Bueno, hoy le traje... volví a los mitos. ¿Te acordás que hace mucho que no hablé de los mitos? Porque antes tenía otros temas, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Volvamos, volvemos a los mitos. Ya, nueve ya. Bueno. ¿Por qué nueve? Porque los mismos, pues, mitos, dale. Bueno, mitos de la... Bueno, un mito, por ejemplo, que vos me... ¿Cómo? No, no, sí, 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 ya todo tuyo. Seguí, todo tuyo. Bueno, viste, vos justamente el otro día vos me preguntaste y me acordé. ¿Los alimentos congelados son menos nutritivos que los alimentos frescos? Que es una experiencia, viste, que la gente dice, bueno, siempre los alimentos congelados no son buenos, viste. Como te decía yo la otra vez, el sábado pasado, compra, por ahí va la bordelería y oferta, de última se puede congelar y comer en otra oportunidad para no desechar, para aprovechar las ofertas y para tener disponible ahí a nuestro alcance cuando querramos comer. Bueno, el proceso de congelación no altera la cualidad de los alimentos, por lo que un alimento que está congelado no va a tener menos propiedades nutricionales que un alimento fresco. Es un método de conservación de los alimentos, así que no habría ningún problema con usar ese método para preservar los alimentos y tener a nuestro alcance. Esa es una creencia la gente nada más. No existe ninguna razón para decir, bueno, no compro alimentos congelados, no congelo los alimentos porque no son saludables. Lo que no es saludable es congelar o descongelar, pero una buena forma para preservar los alimentos, congelarlos y tener a nuestro alcance. Sí, evitar desechar y tener ahí siempre disponible para cualquier uso que queramos usar. Y Estefanía, ¿qué es eso cuando se dice se perdió la cadena de frío? A mí me dicen, bueno, si descongelaste un pollo, cómelo ya y no lo vuelva a congelar. ¿Eso es mentira? El pollo, sí, el pollo especialmente es muy peligroso, puede producir una enfermedad que se llama salmonella, que la produce una bacteria que se llama la salmonellosis, que es muy peligrosa y por eso con el pollo hay que tener mucho cuidado. Y si se descongeló, estaba congelado o se descongeló, hay que cocinarlo. Y hay que tener cuidado con todos los alimentos que requieran frío, que no se rompa la cadena de frío cuando vamos a comprar, ¿viste? Tocar así los alimentos que estén fríos por las dudas. Sí, viste que está el mito que en algunos lugares apagan las heladeras, bueno. Qué feo. Son cosas que hay que tener en cuenta, sí. Claro, el pescado también es lo mismo, son como traicioneros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Ahora, el pescado son como alimentos traicioneros, el pollito, el pescado, eso sí, como que... Sí, tal cual, hay que estar atentos, sí, sí, sí. Lo mismo con los alimentos que se hacen con huevo crudo, viste que está la mayonesa, que se hace con huevo crudo, que es riquísimo, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la contaminación al realizar la mayonesa, que no haya ningún tipo de contaminación, porque por ahí la cáscara puede estar contaminada y pasamos a la mayonesa y es todo un tema, entonces hay que tener mucha precaución con el huevo, el pollo y todo lo que requiera frío, ¿viste? Y, Estefanía, y si por ejemplo, yo digo porque con conocimiento de causa, pierde, por ejemplo, yo hago un asado y lo congelo y como, hago hoy sábado, lo congelo y como el jueves, ¿pierde todo su nutriente y todo eso? Si le congelo, después le congelo... No hay problema, no, no hay problema, podés congelar el asado y comerlo, pero no congelar y volver a congelar, es una carne que ya está congelada, la podés congelar, pero después la descongelar, la consumí y no volver a congelar. Ah, ahí está, listo. Hay que congelar, así por porciones, según lo que uno vaya a comer, entonces lo descongelamos y lo consumimos. Claro, bien, bien. Lo mismo, por ejemplo, si uno hizo una torta, tiene un postre y le sobró, bueno, podemos congelar y comer cuando, más adelante. Claro. Sí, también. Bien. Bueno, también, por ejemplo, este, otra, otra, otro mito, bueno, hablando con, teniendo relación con lo que hablaba Ramón, recién se realizó actividad física. ¿Puedo comer lo que quiera? ¿Puedo beber lo que quiero? Total, voy al gimnasio. Sí, 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 se puede. Bueno, yo total, voy al gimnasio, puedo comer lo que quiero y no, no es así, digamos, la actividad física es un conjunto, uno tiene que, porque si no está descuidando, donde hay que tener buenos hábitos, pero también realizar actividad física, o tampoco tener buenos hábitos y no realizar actividad física. La actividad física es imprescindible para la salud y para tener una vida activa y para estar saludable, hay que ser tanto actividad física como tener hábitos saludables. Es todo, digamos. O sea, mis amigos dicen que, mis amigos dicen que hacen actividad y después pueden morfar lo que quieran, entonces, y yo les sigo. Claro, viste que está, claro, me imagino, y viste que está esa creencia que uno tiene que... Está esa creencia, Pertefuro, está esa creencia. Está esa creencia. Sí, sí, sí. Pero hay que llevar el mensaje y crear con la conciencia que las dos cosas, por eso después que no, por ahí, los resultados por ahí no son lo que uno quisiera, porque no hacen las dos cosas, tampoco es saludable para la mente, como hablaban recién, matarse en el gimnasio cuántas horas, no, porque después se comieron todo, hay que hacer una vida equilibrada, tanto en la alimentación como en la actividad física. ¿Hola? Sí, yo no te escucho, vos seguís nomás, vos dale. Ah, sí. Estoy leyendo cosas para preguntarte. Ah, bueno, bueno. Otra, por ejemplo, este... Beber agua fuera de las comidas, es mejor beber agua fuera de las comidas. Hay que tomar agua, sí, en todo el día, no hay que empensionarse al momento de comer. Sí, es bueno por ahí tomar agua antes de empezar a comer, pero no tomar mucha agua durante las comidas, sí, durante el día. Claro, sí, sí. Ahora que entramos en época... La sed es el primer signo de deshidratación, no hay que esperar a tener sed para tomar agua. Ah, claro. Y no hay que tener hambre para comer. A mí no es todo lo que estoy aprendiendo, Estefanía. Bueno, Estefanía, te pregunto esto, ¿no? Que a mí me parece, porque vamos a entrar en épocas donde la presión alta, donde la gente decide, y qué sé yo, a comerse asado, a morfarse todo y cosas como esta. Hablarte de la sal. Sí, acá dice, los alimentos congelados, ¿tienen alta concentración de sodio? Depende, ¿viste? Claro. Vos podés tener un alimento congelado que vos lo congelás, podés comprar un alimento congelado. Siempre hay que leer las etiquetas, es muy importante leer las etiquetas. Y sí, digamos, si hay un alimento alto en sodio, no, no es aconsejable. Pero siempre hay que leer las etiquetas. Claro. Si hay un fiambre y todo eso, seguramente va a tener mucho sodio. No sé a qué te referís. Sí, no, eso dice. Siempre. Sí, hay que leer y, bueno, todos los alimentos son distintos, así que hay que fijarse la etiqueta. Bueno, por ejemplo, te digo otro mito. Que también es una creencia popular, digamos. Tomar vino es bueno para el corazón. Viste que la gente mayor por ahí, mucha gente tiene, bueno, yo tomo una copita de vino todos los días, un vasito, porque es bueno para mi corazón, ¿viste? Que sí, pero bueno, viste, me justifico en que tienen propiedades saludables para el corazón y, bueno, por eso se tomo un vasito por día. ¿Y? Durante mucho tiempo al vino se le atribuyeron todas las propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular, que sí tiene antioxidantes, y se justificaba su uso por el tema de que tenía antioxidantes que se protegía el corazón. Y, bueno, la gente que defendía ese mito decía, por eso hoy en día hay otros alimentos que tienen mayor cantidad de antioxidantes que el vino, por lo cual, por ejemplo, como el té, las legumbres, los arándanos, la granada, tienen mayor cantidad de antioxidantes que el vino, por lo que no es necesario consumir vino para obtener antioxidantes y para proteger el corazón. Hay otros alimentos que tienen mayor cantidad de antioxidantes que pueden hacer el mismo, el mismo beneficio para proteger nuestro corazón. No estamos consumiendo el vino que tiene alcohol, que el alcohol es una sustancia tóxica para nuestro organismo, hace que nuestro metabolismo sea más lento, por eso hace que las grasas tengan más tiempo en eliminarse, y queda como excedentes y, bueno, después tenemos que uno suma, digamos, calorías en nuestro cuerpo. Entonces, ¿eso significa que el alcohol fija las grasas, entonces? ¿Sí? Claro, ¿viste que esa es la creencia que el alcohol fija las grasas? Es porque cuando nosotros consumimos alcohol, nuestro organismo detecta que consumimos una sustancia tóxica, entonces entra, digamos, una alerta, lo primero que va y trata de eliminar es lo tóxico que es lo que consumimos con la bebida con alcohol. Por eso hace que el metabolismo sea más lento, tarda en eliminar las grasas y la grasa queda como excedente, que queda después sumando kilos, sumando peso a nuestro cuerpo. Esto le va a gustar a la gente. ¿La comida congelada vence? Mirá qué pregunta esa. Y bueno, es justamente lo que... Claro, pero hay que mirar si vence, si vence. Ah, ahí está. Si es una comida, digamos, que nosotros elaboramos, por ejemplo, que hicimos hamburguesa casera, congelamos, y bueno, ¿cuánto tiempo la puedo llegar a tener? No la vamos a tener... Seis meses. Hay que tener un tiempo prudencial y consumir, no a largo plazo, seis meses en la heladera. Si bien cada alimento tiene por ahí su duración en cuanto al tiempo, ¿qué se puede, que se aconseja, digamos, que se pueda congelar? Sí, digamos, no se aconseja que tener tanto tiempo congelado. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, ¿es cierto que la leche y el queso, si se congelan, no pasa nada? ¿Tiene, después vuelve todo normal, queda cuando le congelas? ¿No pierde ninguna propiedad? ¿La leche congelas? Sí. Bueno, por ahí el queso puede congelar. No, no pasa nada con eso. Claro. Pero no, no, no es lo más común congelar la leche, ¿no? De última, compren leche en polvo, que tiene un alimento, digamos, que yo le aconsejaría que compren leche en polvo antes que congelar leche. Ah, y, o sea, la leche en polvo es igual a la leche que se compra en los super. Viste que vos siempre decís, viste que vos siempre decís, mirá lo que dice, fíjate lo que dice esta leche. Es lo mismo que una, pongámosle una leche de marca, de renombre, que es la de los pajaritos. ¿Es igual que cualquiera otra leche así, no, te digo, que vos le usas? Sí, es igual, simplemente, claro, la leche en polvo es igual a la leche en cajita, la leche en saché, nada más que la leche en polvo sufrió un proceso de deshidratación y por eso tiene esa apariencia, esa consistencia seca. Pero no va a tener más propiedades en cuanto al calcio y las propiedades básicas de la leche, no va a tener menos porque es una leche en polvo. La leche en polvo es una alternativa porque en ciertos casos, viste, porque no necesitamos tener, no necesitamos que esté en la heladera, la podemos tener en cualquier lugar fresco y se mantienen por más tiempo. Y la leche, tanto la cajita como la deshidratación, no es que la podemos tener una semana, digamos, tres días, porque después ya no podemos estar tanto tiempo abierta la leche, la otra tiene más poder, más alcance de duración. Otra cosa, hablando de las leches, es que, bueno, hoy en día, viste que cada vez más que se habla de leche de soja, leche de avena, leche de arroz, leche de almendras, bueno, hay que aclarar que todo ese tipo de títulos para ese tipo de leches que serían vegetales, no está bien correcto decir, porque lo único que es leche es lo que provenga, digamos, de... ¿Animales? De un animal, eso sería más que nada como un agua, un agua proveniente de soja, un agua proveniente de la... de almendras, pero no sería leche puntualmente. Ah, una mentira para que entre en el mercado nomás. Ah, mira vos. Bueno, en Europa ya estaba prohibido decir leche por este tema, digamos, que tiene que ser puntualmente que sea que provenga de un animal. Bueno, Estefa, última cosa y nos vamos porque son las seis. ¿Algo más? Bueno. Y los carbohidratos engordan, viste, yo me quiero cuidar y bueno, saco los carbohidratos, los hidratos de carbono, el pan, la galletita, el fideo, el arroz, todo eso engorda, digamos, es malo. No, digamos, ni nada que tenga el arroz, el fideo, el pan, las galletitas, no son malos, no son el enemigo, digamos, de las dietas, de la alimentación saludable. No es que deben eliminarse de una dieta para bajar de peso, sino que es fundamental su consumo, porque nos da energía. Sí, digamos, hay que consumir de forma equilibrada, pero no es que hay que eliminar si uno quiere bajar de peso y no son los enemigos, no son malos, no hay que crucificar a los hidratos de carbono, ¿no? Porque tienen esa idea, que son malos y no, digamos, lo mismo que los alimentos integrales, no es que podemos comer libres, integrales o desaludados, podemos comer libres porque tengan fibra, sino simplemente que es igual que un pan, una galletita desaludada, pero tiene fibra. Entonces, tiene ese nutriente adicional que nos aporta muchísimos beneficios a nuestro organismo, y por eso tienen el título de saludable, más saludable que los otros, pero no es que tengan menos calorías, sino que tienen fibra que tiene muchos beneficios. Bien, mucha claridad, Estefanía. Se entiende un montón del otro lado. Bueno, te digo una última. Una última, una última y nos vamos. El aceite de oliva no engorda. Viste que, bueno, yo total, digamos, me estoy cuidando, le pongo aceite de oliva un montón, total es aceite de oliva. El aceite de oliva, al igual que el resto de los aceites, aporta calorías. Lo que pasa, y se debe moderar su consumo. No es que, digamos, libre porque aceite de oliva, lo que tiene el aceite de oliva es que es más saludable, que tiene nutrientes esenciales, pero no es que engorda menos por ser aceite de oliva. Claro, y aparte es caro. Bueno, aparte es muy caro. Se usa para las ensaladas, no para cocinar. Claro, no para cocinar. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Despedite a tu escucha. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado. Vale. Que te tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias por todo. Dale, chau, Estefi. Bueno, como digo otra vez, y le repito a la gente como arranqué, por favor, quiero que miren el dilema de las redes sociales y hagan una especie de introspección, o sea, mirarse para adentro y ver que no es tan bueno eso. Chau. Nos estamos viendo. Chau.